Las recompensas en Illuvium Arena ya están aquí, y lo mejor es que están al alcance de todos, de manera completamente gratuita, así que ante la eterna pregunta que siempre me hacéis de si Illuvium da recompensas, hoy por fin podemos decir que sí. Y hablamos de más de 10.000 dólares en premios cada semana, lo cual no está nada mal. Así que si todavía no te has unido a la aventura de Illuvium Arena, te cuento cómo hacerlo. Primero, descargarlo desde la Epic Game Store, donde también encontrarás los requisitos mínimos del sistema, algo que sé que os preocupa a muchos. Y mientras esperas que se descargue Illuvium, aprovecha para visitar su web a través del enlace que te dejo en la descripción y crea tu cuenta. Solo necesitarás tu correo y una contraseña, así de fácil. Con tu cuenta de Illuvium ya creada y el juego descargado, estarás preparado para sumergirte en la beta. Y por cierto, mil gracias porque vuestra respuesta al enlace de referidos ha sido abromadura. De hecho, entré en el top 50 de referidos en la primera semana sin subir ni un solo vídeo. Así que si queréis seguir apoyándome, ya sabes, descarga el juego, visita la web de Illuvium a través de mi enlace y veamos si este vídeo me ayuda a escalar en los rankings de la próxima semana. Pero vamos al grano. ¿Qué hay que hacer para conseguir esas jugosas recompensas? Están al alcance de todo el mundo. Bueno, siendo sinceros, no todo el mundo los conseguirán. Están reservadas para los jugadores más competitivos, en concreto para los primeros mil clasificados de cada semana. La mala noticia para el juego es que no cuenta con tantos jugadores semanales. La buena noticia para ti es que entrar entre los mil primeros no es tan complicado si estás dispuesto a invertir algo de tiempo. Pero no nos adelantemos. Primero que todo, profundicemos en cómo funciona el sistema de recompensas, sus requisitos y luego compartiré con vosotros mi opinión y experiencia sobre lo fácil que es entrar en ese top mil de jugadores. Y si quieres saber más sobre Illuvium, recuerda que en el canal tengo una lista completa de vídeos útiles y si te suscribes y activas las notificaciones, serás el primero en enterarte de los nuevos contenidos. Illuvium Arena es el modo de combate principal de Illuvium y comparte similitudes con otros autobattles como Clash Mini, Teamfight Tactics y Dota Auto Chess. En estos juegos colocas a tus personajes en un campo de batalla en forma de cuadrícula durante una fase de preparación y luego ya ellos luchan automáticamente contra los personajes del equipo contrario. Actualmente el juego está en beta, pero se espera que la versión final salga este año y para hacerlo más interesante Illuvium está recompensando a los jugadores mejor clasificados en el modo ascendant, su modo jugador contra jugador competitivo. En cada partida que juegues en el modo rank o clasificatorio te enfrentarás a otros oponentes de habilidad similar y el resultado determinará si ganas o pierdes puntos en una clasificación global entre todos los jugadores de Illuvium Arena. Desde el 31 de enero y al final de cada semana, 7 de febrero, 14 de febrero y así sucesivamente, los mil mejores clasificados reciben premios en forma de ILV, el token del juego que actualmente ronda los 70 dólares. ¿Y cuánto se lleva cada uno? Pues depende de tu posición final de esa semana. El primero puede recibir hasta 9 ILV, lo que equivale a un premio de aproximadamente 600 dólares semanales. Y claro, no todos llegarán a ser el número uno, especialmente si juegan como yo, así que ¿cuánto recibe el resto? Con unos 10 mil dólares en juego hay para todos, así que no os preocupéis. El resto del top 3 recibe 6 y 4 ILV respectivamente, es decir, entre 400 y 300 dólares. El top 10 recibe 2 ILV o 140 dólares cada uno, el top 25 recibe 1 ILV, unos 70 dólares para cada jugador y de ahí hasta el top 1000 los premios varían entre 0,6 ILV para los 50 primeros, 0,3 para los 100 primeros, 0,12 para los 500 primeros y 0,08 ILV para los otros 500, lo que en dólares equivale entre 45 dólares semanales, desde el jugador número 50 hasta el número 1000, como podéis ver además en la imagen. Pero antes de entrar en si son buenas o malas noticias, si vale la pena o no y para quién, hay que tener en cuenta un par de requisitos más. Primero, debes haber jugado 15 partidas clasificatorias en total durante esa semana. Y segundo, debes haber acumulado un mínimo de 25 partidas clasificatorias con tu cuenta en total para poder optar a las recompensas. Este último requisito es especialmente importante si es tu primera semana en el juego, ya que tendrás que dedicarle unas cuantas horas. Una vez pasada la semana, lo bueno es que no habrá un reinicio de la clasificación, por lo que, más allá de jugar tus 15 partidas obligatorias, no tendrás que volver a ascender en la tabla de manera innecesaria. Sin embargo, esto podría cambiar en cualquier momento, ya que han anunciado que implementarán reinicios con cada temporada cuando se lance la versión oficial, probablemente con una frecuencia mensual. En cuanto a si este sistema de recompensas es solo para esta fase beta o continuarán la versión oficial después de su lanzamiento, todavía no hay información al respecto. Y ahora que ya sabes cómo funcionan las recompensas, quizá te estés preguntando. ¿Es fácil conseguirlas? ¿Requiere mucho tiempo? ¿Merece la pena? La verdad que si eres competitivo y te gusta el género de los autobattles, las recompensas son bastante atractivas. No hay nada similar en Teamfight Tactics, Dot Auto Chess o Hurston Battlegrounds, donde los jugadores de divisiones altas reciban premios monetizables simplemente por su posición en la tabla. Pero vas a tener que invertir tiempo, no solo por el mínimo de 15 partidas semanales, que a unos 10 minutos de media cada una te llevarán aproximadamente dos horas y media a la semana, sino porque si es tu primera semana necesitarás alcanzar ese mínimo de 25 partidas, así que tendrás que añadirle un par de horas más. Si además aspiras a estar en el top 25, por ejemplo, y conseguir al menos un ILB a la semana, probablemente tendrás que aprender y jugar mucho más para mantenerte y adaptarte a los parches de equilibrio. Y espero que mis guías te ayuden a iniciarte y aprender los conceptos básicos e intermedios del juego. La buena noticia, como mencioné al principio del vídeo, es que Illusion está actualmente en fase beta, tiene problemas de accesibilidad y no hay muchos jugadores activos. Por lo tanto, en mi experiencia durante esta semana, si te gusta el género, estás atento y juegas el mínimo de partidas semanales, conseguir estar entre los 1.000 primeros es factible. ¿Y cómo lo sé? Pues es sencillo, porque se puede consultar la tabla en tiempo real. Podemos ver que los primeros 1.000 jugadores no son solo aquellos que están en las divisiones más altas como platino, sino que si bajas hasta el puesto 200, 500, donde ya se ve gente incluso empatada a puntos, llegamos a las divisiones de plata 2, con valores de elo entre 1.300 y 1.400, y aquí probablemente haya mucha gente inactiva, porque esta además es la puntuación inicial de mi cuenta principal. Pero puede que te estés preguntando, ¿con cuánta puntuación comienza una cuenta nueva? Bueno, pues como hice yo con otra cuenta secundaria, si comienzas desde cero, tu puntuación inicial será de 750. Pero que eso no te frene, porque si ganas un par de partidas deberías subir hasta los 1.200 fácilmente. Y además, tras 15 partidas, posicionarte por encima de los 1.400 no debería ser tarea imposible. Por lo tanto, recibir estas recompensas, aunque sean los mínimos 5 dólares semanales, no debería ser un problema si más o menos te gusta este género y si tienes ganas de mejorar. Por lo tanto, recibir las recompensas, aunque sean los mínimos 5 dólares o 0.08 y LB, no debería ser una cuestión de que seas extremadamente bueno, sino de que estés dispuesto a dedicar el tiempo necesario cada semana y de que el juego sea de tu agrado. Y si quieres ver hasta dónde consigo llegar yo, no te pierdas los directos donde estaré probando mi habilidad y te lo contaré de primera mano. Además, en la descripción y en el comentario fijado te dejo unos equipos recomendados con los que puedes empezar a practicar. Pero si el combate autobattle o el competitivo no es lo tuyo y Diluvium te interesa más la exploración, la extracción de recursos, la captura de Diluvials y toda la economía que prometen con ello, tendrás que esperar al lanzamiento. Sin embargo, el hecho de que comiencen a incentivar y repartir recompensas es una buena señal para animar a más gente no solo a probar Illuvium, sino a evaluar la posibilidad de una escena competitiva y dar feedback. Porque lo van a necesitar. Y es que un buen sistema de recompensas no va a resolver uno de los mayores problemas que enfrenta Illuvium Arena. Porque antes de que algunos vengan a dejarme su comentario sobre que el juego es aburrido o difícil de entender, creedme, lo sé, Illuvium tiene mucho por mejorar. Para empezar, Arena no es fácil de entender. Hasta a mí se me está haciendo difícil continuar la serie de videotutoriales que os prometí. No hay tutorial, la cantidad de estadísticas y sinergias son confusas y Overworld en modo de exploración es muy vacío y solitario. De hecho, el éxito reciente de Palworld es un claro ejemplo y un toque de atención para el equipo de Illuvium. Si realmente quieren lanzar un modo de exploración y captura exitoso, algo tan solitario no va a funcionar. La gente quiere interactuar con los Illuvials y si encima se promocionan como el próximo Pokémon para adultos, pues van a tener que esforzarse mucho. Incluso puede que ese título de Pokémon para adultos ya se lo haya quitado Palworld, al menos por el momento. Lo bueno es que el equipo de Illuvium ha reaccionado y ha dicho que son conscientes del éxito de Palworld y que van a mejorar mucho Overworld. Recientemente Kiran Warwick, el CEO de Illuvium, compartió un directo donde reveló detalles de todo lo que se viene para 2024, incluyendo el lanzamiento y actualizaciones y revisiones para todos los modos de juego. Y de eso irá el próximo vídeo, aunque todavía tengo que verme el directo entero y tomar todas las notas para traeros toda la información de forma clara y concisa en español. Pero mientras, si quieres saber sobre cómo empezar desde cero cuando la versión final de Illuvium se lance, te invito a ver este otro vídeo. Yo por mi parte ya me voy a jugar y a ver dónde acabo esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.